A partir de las 8 horas, empezó la votación en Hermosillo para elegir al dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en la cual los aspirantes son Ernesto Cordero y Gustavo Madero. La expectativa mínima de porcentaje de votación para la elección de dirigente nacional del PAN es de 80%, dijo Gilberto Limón Corbalá, presidente de la Comisión Auxiliar Estatal de Elección. En el estado son alrededor de 6.900 militantes, los cuales emitirán su voto en 38 centros de elección distribuidos en la entidad. La recepción de votos dio por terminada a las 15 horas y los resultados se tendrán hoy mismo. Minutos después de las 9 horas, arribó a la plaza 16 de septiembre el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, para emitir su voto. El funcionario estatal y su esposa, Ivette Agnino de Padrés, hicieron fila en la casilla antes de votar. Mientras tanto, los asistentes se acercaron a tomarse fotografías con ellos. Fue a las 9.28 horas cuando el mandatario colocó su boleta marcada en la urna. Para continuar con las votaciones para elegir al dirigente nacional del Partido Acción Nacional, el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, llegó en punto de las 11 horas a la casilla instalada en el Parque Copacabana para emitir su voto. El presidente municipal señaló que se mantendrá al pendiente de los resultados y que una vez que sean emitidos, espera se le dé la vuelta a la página y se conjunten esfuerzos con el candidato ganador. Con información de Diana Acuña y Eliana González. Para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.